Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Compone Inteligente. Estamos dentro de la tienda de Kroger. Recuerden que Kroger tiene tiendas afiliadas, así que si no tienen Kroger no se preocupen porque Kroger tiene tiendas afiliadas a esta tienda. Así que va a haber más tiendas que aunque no sea Kroger, ustedes van a tener como afiliadas, ¿ok? Les quería mencionar esta oferta en sodas. Kroger ha tenido mejores ofertas en sodas, pero en caso de que esta semana ustedes necesiten sodas, les quería comentar que los 24 de sodas de diferentes marcas, Pepsi, Dr. Pepper, Mandu, creo que también los de Coca-Cola, nos van a poner o nos pusieron un cuponcito digital que nos las va a estar haciendo por $7.99 hasta $5 en una misma transacción. Es una buena oferta en caso de que lo quieran aprovechar, ya que su precio regular de estas es de, creo que están en $13.99, puede ser que sea el precio especial, pero están caros los 24. Los de 12 están en $7.99 cuando compras 3, así que pues conviene más los 24 ahorita. Esto es solo en caso de que ustedes necesiten ahorita sodas, porque les digo, ha habido mejores ofertas en Kroger o tiendas afiliadas de Kroger con sodas, pero si los necesitan, pues es una buena opción. Esto, están casi todas las marcas incluidas en los 24 sodas. Estoy queriendo buscar el cuponcito para mostrárselos. Mostrárselos, esperen, miren me chancita por aquí. Vean, a lo mejor lo escaneo. Vean chicos, también revisen quién recibió un cuponcito como este de $20 de descuento en tu primera compra de Pickup cuando gastas $75. En caso de que tengan este, traten de hacer sus compras de Kroger para Pickup. Las que no vayan a hacer con reembolsos, porque ahorita les voy a mostrar unas para las que tenemos reembolsos. Pero por ejemplo, las sodas podría ser una compra que ustedes agreguen para la que lleven este cupón de $20 en la compra de $75. Ok, Kroger tiene muy buenas ofertas. Empezando el día de hoy, que es miércoles, híjole, aquí estamos hoy, miércoles 29. Híjole, no olvido el código de barra de esto, espérenme. Vean, el cuponcito se ve así y el cupón vence el 5 de diciembre, así que tienen hasta el 5 de diciembre para aprovechar. Ayer por la noche en Telegram les estuve mandando que estuvieran pilas para estas ofertas de Kroger. Esta del pollo, creo que no la tienen siempre las afiliadas, pero revisen por si acaso la tienen, ok. El pollo de la marca Tyson, lo que son los muslos, las alitas y las piernitas, están en especial, compra uno y recibe uno gratis, ok. Traten de llevarse productos que sean del mismo precio para que les convenga, porque nos dan gratis el que cuesta menos, obviamente. Vean, aquí está. En caso de que estén necesitando pollo, está compra uno, recibe uno gratis. Empezó el día de hoy. Esto normalmente dura dos semanas, pero este sí dice que esta oferta termina el 5 de diciembre, así que esta no es de las que duran las dos semanas. Y ahora sí, la oferta por la que quiero que corran, aunque yo sí me vine especialmente por esta, es por la oferta de detergente del Arm & Hammer, chicos. Está en especial por... Compran uno y recibe uno gratis. Pero son no las botellitas chiquitas, sino las botellas más grandecitas, ok. Están en promoción, compra una y recibe una gratis. Y tenemos un reembolso buenísimo en la aplicación de Ibota de 3 dólares. Aquí en la tienda están por el precio de 10 dólares y 49 centavos. No todas están incluidas en la promoción de compra una y recibe una gratis. Pero tenemos oferta en la mayoría, ok. Vean, de 77 lavadas, de 77, de 105. Entonces, para que se echen una vuelta y traten de aprovechar, ok. Vean, si nos llevamos dos en 10.49 cada una, nos da un total de 20 dólares y 98 centavos. Pero como nos están regresando, nos están regalando una, nosotros vamos a pagar 10.49 por cada dos. Ibota nos va a estar regresando 3 dólares por cada una, límite de 5. Haciendo que por cada dos, después de lo que Ibota nos regresen, las botellas nos queden por 4.29 dos botellas. O solamente 2 dólares y 24 centavos cada una. El reembolso que tenemos en Ibota se ve de esta manera. Mira, como siempre, cuando les menciono reembolsos para las diferentes tiendas o para cualquier oferta. Siempre les recomiendo que verifiquen antes de ir a la tienda que ustedes también tienen el reembolso. Y si tienen el reembolso cuando están en la tienda, escanear los productos para asegurarse que el producto califica para el reembolso que llevan. Dentro de la misma promoción de compra uno recibe uno gratis, podemos aprovechar también el Suavitel. Está el Suavitel, las botellas grandes en compra uno recibe uno gratis. Estos chicos también nos están quedando súper bien las botellotas porque como pueden ver están en 8.99 por dos. Pagaremos 8.99. En la aplicación de Shopmium hay un reembolso de 2 dólares para el Suavitel. Así que si nos llevamos dos, vamos a pagar 8.99. Pero Shopmium nos va a estar regresando 2 dólares haciendo la compra por 6.99 por los dos o 3 dólares y 49 centavos. Más o menos cada uno, lo cual está súper bien porque son las botellas grandes de Suavitel. Está este morado marcado aquí en la tienda. Está también este azul, este amarillo. Así que hay para que ustedes elijan. Otra oferta que pueden aprovechar es en los aceititos estos del Airwick. Están en especial, te puedes llevar hasta 5 en una compra con el cupón digital que tenemos que los están haciendo por 8.99. Precio regular aquí en Kroger de 12.99 cada uno. Nosotros nada más nos vamos a estar llevando uno. Vamos a pagar 8.99. Pero tenemos en Ibota este reembolso que está próximo a vencer. Así que si quieren hacer esta oferta, córranme. Es este reembolso de 7 dólares para cuando compramos uno. Así que en la tienda vamos a pagar 8.99, pero nos van a estar regresando 7 dólares por parte de Ibota. Haciendo la compra por solamente 1.99 por el paquete de fragancias de 5. Son los refills de 5. Déjenme escanearlo para mostrarles el cupón de la aplicación. Que sería este de aquí. Así se ve. Por 8.99 con este cuponcito. Que no se olviden de darle click al cupón. Otra oferta que pueden realizar va a ser en los jabones de la marca del Palmolive. Están con un cupón digital también de estos que te puedes llevar hasta 5 en una sola compra. Quedándonos por 1 dólar y 79 centavos. Tenemos en la aplicación también otro cupón digital de 1 dólar y 50 centavos. Normalmente estos cupones se aplican juntos. Ya que el digital semanal vendría siendo un cupón de la tienda. Y el otro es un cupón manufacturero. Así que se aplican los dos para el mismo producto. Aquí yo les voy a mostrar el cuponcito. Lo vamos a escanear. Y aquí se ven los dos cupones cuando escaneamos el producto. Si lo ponemos donde dice Shop de Steel. Ahí nos muestra el cupón. Que es cuando compramos un jabón Palmolive de 18 onzas o más grande. Y el otro cuponcito que es el que se aplica a más de uno en una transacción es este. Yo aquí me voy a llevar uno. Después de los cupones voy a estar pagando 29 centavos por el jaboncito. Y otra oferta que también está buenísima chicos. Para la que no tenemos cupones. Pero se me hace que es una oferta muy muy buena. Es en estos jabones del Dundish. El Squiz. Están en especial en 2.99. Estos son parte de la oferta del mega evento de Kroger. Siempre que vean esta oferta que dice con la etiqueta doble. Nos da el precio regular. El precio de especial. Y el precio en el que te quedaría después del mega evento. En el mega evento esta vez nos está diciendo. Que cuando compramos 5 productos participantes o más. Nos van a estar rebajando un dólar a cada producto. Por ejemplo aquí te puedes llevar un producto de cada uno. Que estén marcados con este etiquete. Te lo van a rebajar un dólar a cada uno. O puedes llevarte 5 de estos. Del Dundish y te van a estar quedando cada uno por 1.99. Ya que automáticamente te van a estar descontando un dólar a cada uno. Y que creen chicos. Yo me quería llevar los Dundish. Estos porque está buenísimo el precio. Pero que creen. Están en el lugar equivocado. Igual es un buen precio. Porque deben de ser los jaboncitos. Como estos del Dundish. Pero los del Dund original. Como estos. Acá están nosotros del Platinum. Que son jaboncitos más chiquitos. Pero yo creo que son como estos. Los que iban en ese lugar. Perdón que dije que el Dundish. El otro. Espero que vean todo el video. Porque yo sé que luego se lo van volando. Y a veces. Yo misma en el video voy descubriendo cosas. Así que deberían de ser botellitas como estas. Las que nos quedan por 1.99. Igual si necesitan jabón de los trastes. Y prefieren el Dundish. Está un muy buen precio. Si no llévense pues nada más uno del Palmo Libre. Que nos queda también a super precio. Y también si necesitan papel del baño. Otra oferta que podrían aprovechar. Sería esta del Cotonel. Está en 4.99. Cuando agregas el cuponcito este. Que nos da hasta 5 paquetes de papel. Por 4.99 cada uno. Precio regular de 7.99 en la tienda. Yo sé que hay otras tiendas. En las que cuponemos el papel a mejor precio. Pero recuerden que no todas cuponen en farmacias. Y que no todas podemos aprovechar las ofertas de las farmacias. Que es donde luego lo obtenemos más económico. Y hay preferencias en papel del baño. Así que pues esta semana. Puedes aprovechar el Cotonel por este precio. O también por 4.99 el Charmin. Cuando compras 5 o más. Te van a estar quedando en 4.99 cada uno. Por ejemplo esto lo puedes combinar con la oferta del Dund. Y te van a estar rebajando un dólar en cada producto. Si compras 5 o más. Y bueno chicos. Yo sé que creo que es taquear de esta semana. Trata de incluirles como que las ofertas más buenas. Y las demás córrele, córrele que se acaban. Pero esto está buenísimo. Probablemente les haga más videos de clover de otras ofertas que tenemos. Puede ser que sí, puede ser que no. No lo sé. Pero mientras correnle por todo lo que está súper bueno. Y lo que quieran aprovechar. Recuerden que la oferta del Lumber Hammer está buenísima. Y si no tienen el reembolso. Siento que aún es buena oferta. Si ustedes no componen en otras tiendas. Llevarse dos botellas de jabón. Como por $5.49 cada una. Porque pagarían $10.49 por dos. Es como por $5.24 cada una. Considerando que son botellas de buen tamaño. Se me hace buena oferta. Como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.